Vamos a contarles enseguida el detalle, esos resultados de NVIDIA en cuanto tengamos más datos. Lo que sabemos de momento, se lo hemos contado, los ingresos de NVIDIA correspondientes al tercer trimestre del año 2024 han alcanzado los 35.100 millones de dólares. Son resultados récord, pero se sitúan por debajo de la estimación del consenso del mercado y es que el consenso, los expertos, esperaban un crecimiento de ingresos de 33.250 millones de dólares. De tal forma que las acciones de la compañía en el mercado After Hours caen, lo hacen con intensidad. En este momento un 2,7%, casi un 3% de caída para los títulos de NVIDIA en el mercado entre horas, 141 dólares con 84. Recordamos que los títulos de la compañía han despedido la sesión con caídas muy moderadas del 0,7%, 145 dólares con 89. Vamos a saludar ya a Pepe Bainat, que sí que él es director de Bolsas y Futuros. Pepe, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues Pepe, primera valoración de los resultados, resultados de récord, cifras muy buenas, pero por debajo de lo que esperaba el mercado. Sí, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Hemos visto cómo bajaba un 5% y baja solo un 1% ya, ¿no? O sea, en unos minutos. Es decir, que realmente hay mucho apetito por NVIDIA porque al final esto de la bolsa no está descontando lo que pasa hoy, ¿no? Está descontando expectativas. Y la verdad es que visto lo fuerte que está NVIDIA y, bueno, lo que está creciendo y lo importante que es para la inteligencia artificial, pues da la impresión de que estamos ante una especie de monopolio, ¿no? Y al final, pues bueno, pues un monopolio de una cosa tan importante como la inteligencia artificial. Es decir, que todo el que fabrique algo de inteligencia artificial va a tener que ir a morir a NVIDIA, ¿no? Parece ser. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo creo que puede tener sus vaivenes, pero está condenada a seguir subiendo, ¿eh? Tener una cosa en cuenta que creo que es fundamental y básica. Pepe, los ingresos de NVIDIA crecen un 95%. Es que es una barbaridad. Es verdad que en cuantía no son máximos históricos, o sea, no es, no se superan las previsiones, pero en porcentaje sí, se esperaba un crecimiento del 89% del 95%. Claro, ¿no? Si es que al final el crecimiento está siendo brutal, pero es que lo más importante es que el desarrollo de la inteligencia artificial está empezando. O sea, que todavía le queda mucho camino. Si vemos por ahí, pues estudiamos un poco la situación de la inteligencia artificial, los expertos dicen que el día de mañana va a funcionar todo con inteligencia artificial, la lavadora, todo, absolutamente todo. Y para eso van a haber, pues, empresas que le pillen mejor el punto, los que le pillen menos, pero todos van a necesitar de NVIDIA para que les fabrique, pues, esos chips, esos productos que necesitan la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hemos visto que el tema semiconductores vemos mucha diferencia entre los valores que lo están haciendo muy bien y los que no lo están haciendo tanto. Vemos AMD que no lo está haciendo bien, Intel que no lo está haciendo bien, aquí en Europa ASML no lo está haciendo bien y NVIDIA máximos históricos, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya vemos, ¿no? Un 1,5% baja, hace poco bajaba el 5%, es decir, que no esperamos mañana caídas importantes del 8% o el 10%, creo yo. Más bien, no me extrañaría nada que mañana la apertura todavía saliera subiendo, ¿eh? Es que es lo que estábamos contando durante todo el día de hoy, que al final NVIDIA se tiene que sorprender a sí misma y yo creo que ese reto es el reto más grande al que se puede enfrentar. Sí, pero aparte de los resultados de hoy, que pueden ser un poquito mejor, un poquito menor, están en línea, están en línea de lo esperado. Pero es que seguramente para los próximos trimestres y dentro de un año sigamos esperando este tipo de crecimiento. Entonces ya, pues antes David hablaba del PER, un PER 65. Claro, un PER 65, si dobla los beneficios, ya está en un PER 32. Y si vuelve a doblar los beneficios, está en un PER 16. Es decir, que al final un PER alto lo que significa es que es un valor de altísimo crecimiento, como el que nos ocupa. Ahora mismo lo que estamos viendo es que está luchando con ser el valor más valorado del mundo. Está luchando con Apple y con Microsoft. Bueno, pues es que probablemente acabe por superarlo y acabe incluso por doblar la valoración de estos valores. Porque es una auténtica revolución lo que está haciendo NVIDIA y, sobre todo, a nivel técnico, es un valor claramente alcista. Y además es que ha sido capaz de superar máximos históricos a las puertas de los resultados. Cuando esto ocurre es porque la confianza es máxima y lo que esperan es que las cosas sigan yendo muy bien. Así que yo creo que NVIDIA lo va a seguir haciendo bien. A poco que ahora puede ser que tenga un poquito de va y ven, pero incluso si tuviera una caída, probablemente sea momento de tomar alguna posición. Ahora mismo en pre-market, no en pre-market, en after hours, un 2,5%, 142 dólares con 13. Pepe, Bainat, Bolsas y Futuros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Vamos a repasar lo que sabemos hasta ahora sobre NVIDIA. Los ingresos de NVIDIA en el tercer trimestre han aumentado un 95% hasta los 35.100 millones de dólares. Marca récord, pero no supera previsiones porque se han situado esas previsiones en 35.100 frente a 33.250. Ingresos para el tercer trimestre de año 2024 se han disparado un 95%, superando en este caso las estimaciones del mercado. Vamos a continuar con el análisis. Vamos a mirar cómo está comportándose la compañía. Cae, lo hace un 2,58% hasta los 142 dólares con 13 centavos. Eso es lo que está pasando en tiempo real en esta compañía. Vamos a ver la reacción del resto de compañías del sector en after hours. Vamos a ver cómo está comportándose, por ejemplo, Apple. Vamos a ver si lo podemos ver en pantalla. Y vamos a ver cómo se están comportando también otras compañías del sector. Como decimos, NVIDIA supera resultados 35.100 millones de dólares, esperaban 33.250. Apple la tenemos que ha despedido la sesión con subidas del 0,32%. Ahora mismo cae, retrocede un 0,3, cotiza en los 228 dólares con 32 centavos. Así que NVIDIA supera expectativas, pero los resultados no gustan al mercado y retrocede, cae con cierta intensidad, cae un 2,5%. Y vamos a estar muy pendientes de la reacción del mercado y de la reacción de los mejores expertos. Sigue cayendo NVIDIA un 2,5% hasta los 142 dólares. Publicidad. Y seguimos analizando el resultado. Descubre la nueva oferta para operar con futuros en AvaTrade. No te pierdas esta oportunidad exclusiva. Comisiones desde 0,19 dólares por microcontrato. Sin comisiones ocultas y márgenes diarios bajísimos. Hasta 3% de interés sobre tu margen libre. Acceso gratuito a datos de nivel 2 para decisiones más seguras. Empieza a operar en menos de 15 minutos, solo por tiempo limitado. AvaTrade. Potencia tu trading hoy. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es lo que sucede cuando descubres que por venir al Santander puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 con control de cámara por cero euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es Dejar un mudo, eh. Santander. Es el momento. Hablemos de ETFs con X-Trackers. El martes 26 de noviembre a las 10 de la mañana descubre en directo las claves para optimizar tus inversiones en ETFs. Con expertos de WS, X-Trackers y especialistas del sector analizaremos tendencias, estrategias y oportunidades para sacar el máximo partido a tu ahorro. No te lo pierdas en Negocios Televisión. Pues vamos a actualizar esa información y les contamos ya todo de forma más pormenorizada en torno a esas cuentas de NVIDIA. Ingresos récord, superando estimaciones del mercado, 35.100 millones de dólares. El dato estimado situaba el resultado en 33.250 millones de dólares. Más datos que tenemos ahora mismo. Margen bruto ajustado se queda en el 75%. El estimado también era del 75%. Ingresos del centro de datos se sitúan en 30.800 millones de dólares. El dato estimado estaba bastante por debajo, 29.140 millones de dólares. Más cosas. Ingresos por juegos alcanzan los 3.300 millones de dólares. El dato estimado era de 3.060. Estimación de ingresos para el cuarto trimestre, 37.500 millones. Más o menos el 2%. También es lo que estaba previsto. Se prevé un margen bruto ajustado del cuarto trimestre del 73 al 74%. El dato estimado estaba en el 73,5. Y los envíos de producción de Blackwell comenzarán en el cuarto trimestre del año fiscal 2025. Quizá este dato puede ser el que esté afectando al mercado. Los sistemas Hopper y Blackwell tienen algunas restricciones de suministro. La demanda por su parte de Blackwell superará la oferta durante varios trimestres. Mantiene el dividendo trimestral estimado. Así que parece ser que lo que está provocando esas caídas en el mercado entre horas es lo que tiene que ver con que esa producción de Blackwell puede tener retrasos. Es lo que hacía a la compañía caer esta misma semana. Las acciones de Envidia después de superar previsiones en el mercado están cayendo, no demasiado. Pierden un 2,4% en los 142 dólares con 40 centavos. Vamos con nuestro siguiente experto, Javier Sand, CEO de Bolsazone. Javier, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Javier, ¿qué te han parecido los resultados de Envidia y por qué está cayendo la compañía? ¿Por esas dudas sobre la producción de Blackwell? Bueno, seguro que por las dudas, pero también porque ha subido mucho en las últimas semanas y porque quizás algunos inversores estaban esperando resultados todavía mejores de los que ha presentado. Pero a mí, sinceramente, los resultados me parecen brutales. Que una compañía de un tamaño tan grande haya sido capaz de doblar el beneficio neto de un año para otro me parece espectacular. Estamos viendo cómo la inteligencia artificial ha cambiado todo, ha revolucionado todo, no parece tener techo Envidia. Y yo no tengo ninguna duda que como va a haber más demanda de la oferta que vamos a tener, Envidia va a seguir escalando en los próximos meses y la vamos a ver superar probablemente los 4 trillones de dólares. Yo no tengo ninguna duda. ¿Qué crees que va a pasar mañana cuando el mercado abra? Bueno, pues yo creo que no va a haber demasiado movimiento. Es verdad que en el after hours hemos visto primero una caída del 4-5% hasta los 138 dólares. Luego se ha recuperado otra vez hasta 144. Ahora está entre 140-142. Yo creo que hará soporte en los 140 dólares y de ahí se volverá para arriba. Al final los resultados son espectaculares y baten prácticamente en todo. Beneficio por acción, como habéis mencionado, el revenue muy por encima de lo que esperaban los analistas. Y sobre todo siendo capaz de eclipsar a cualquier competidor. Hemos visto cómo Qualcomm caía hoy con fuerza, cómo Supermicro, que era una de las estrellas de este año también de semiconductores, pues prácticamente se ha caído al abismo. Sin embargo, Envidia, con el tamaño que tiene, es capaz de seguir creciendo, doblar el beneficio neto y tener un guidance, unas perspectivas muy positivas de cara al futuro. Así que, bueno, pues yo creo que mañana no veremos grandes movimientos, pero que en los próximos días o próximas semanas volveremos a ver a Envidia en máximos históricos. Pues vamos a ver si vemos a Envidia en máximos históricos. De momento, en el mercado entre horas la tenemos a Envidia cayendo, está retrocediendo las caídas, ¿eh? Pierde un 1.68, 143 dólares con 44 centavos. ¿Consideras, Javier, que Envidia vale cada uno de los céntimos que ha ganado? Yo creo que sí. Y además, hay una diferencia con respecto a la estrategia de Envidia con la estrategia que siguen muchas compañías en Europa. Estamos viendo que, a pesar de todo el flujo de caja que va acumulando, mantiene el dividendo. ¿Por qué? Porque reinvierte para hacer más grande la compañía. Aquí en Europa hacen todo lo contrario. Reparten el dinero con los accionistas, que también está muy bien. Pero en este caso, Envidia sigue con un dividendo muy ajustado, reinvirtiendo, creciendo y haciendo todavía una compañía más grande, hoy la más grande del planeta en capitalización, todavía haciendo trabajo para que sea todavía más grande. Así que, bueno, pues evidentemente, yo como accionista de Envidia y como, bueno, experto en mercados financieros, sobre todo tecnológicos, pues no tengo ninguna duda que están haciendo un trabajo adecuado y que vamos a ver qué progresan las acciones próximamente. Vamos a estar muy pendientes de todo eso. Y te quiero preguntar también por los competidores. ¿Los deja en situación de cao, Javier? Bueno, yo creo que el sector de los semiconductores todavía tiene muchísimo futuro y estamos viendo, pues como otras empresas como Dell, por ejemplo, lo están haciendo francamente bien. Pero mencionaba antes a Supermicro, que era una de las que había hecho un por 8 o por 9 en el último año, pues prácticamente ha perdido un 70% desde sus máximos. Es verdad, yo soy de los que prefiere estar en la compañía Market Leader en determinados sectores. Y en este caso tenemos Envidia y luego también tenemos una compañía muy buena que es la SML Europea, que es muy necesaria para que puedan hacer centros de datos y que los semiconductores puedan utilizar esa tecnología, que también es una de las líderes del mercado. Pero vamos, si se está en la líder, en la Market Leader, normalmente se suele acertar. Pues Javier Sanz, CEO de Bolsazón, gracias por acompañarnos esta noche. Un placer, hasta la próxima. Vamos a continuar analizando esos resultados de Envidia, supera récord, supera expectativas. Cierto es que hay dudas sobre fechas en la producción de sus chips Blackwell y hay dudas sobre las entregas. Es algo que lleva repitiendo Envidia de forma reiterada, pues cada vez que aparece su CEO ofreciendo algún tipo de comunicado. Entonces, esto puede ser lo que esté lastrando al mercado, pero lo cierto es que los números, las cifras han superado expectativas. Cifras y números que vamos a recordar en este caso, los ingresos de Envidia suben un 95% hasta los 35.100 millones. Vamos con nuestro siguiente invitado. En este caso, nos acompaña Francisca Serrano. Nos acompaña Martín Piqueras, profesor de OBS Business School y experto en Gartner. Martín, bienvenido. Buenas, ¿cómo estás, Alma? Martín, yo contigo más que comentar los propios resultados en sí, te quiero preguntar por esa guerra, carrera, por el liderazgo de la inteligencia artificial en la que claramente el ganador es Envidia. Pues sí, la verdad es que es muy, muy interesante y además me voy a tirar a la piscina, Alma, voy a dar un paso atrás. Además, el ganador del metaverso también era Envidia. El ganador de la IA es Envidia. El ganador del cloud es Envidia. ¿Qué está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo, Alma, es que las organizaciones, las empresas a nivel mundial, casi casi sin distinción de industria, tienen un apetito digital y una intensidad digital cada vez más alta. Este apetito y esta intensidad cada vez requieren de mayor capacidad de cómputo y de mayor capacidad de cálculo y cómputo y cálculo es lo que hace Envidia. Envidia en realidad no hace inteligencia artificial, hace cómputo y cálculo. Sus tarjetas gráficas son grandes calculadoras capaces de hacer miles de millones de operaciones en milésimas de segundo y ahí es donde está ganando la batalla. Los activos de Envidia servirán para la inteligencia artificial, servirán para simulaciones de computación cuántica, servirán para ultimísimas tecnologías y ahí cualquier fabricante de semiconductores que ponga en marcha, como comentaba anteriormente el anterior colaborador, soluciones de microprocesamiento para hacer cálculos va a ganar una gran batalla y Envidia está muy bien posicionada, desde luego. ¿Y quiénes son los perdedores de esta carrera en la inteligencia artificial? ¿Quién se había posicionado mejor y ahora está cayendo? Pues verás, no encuentro grandes perdedores. Quizá a nivel bursátil sí que tenemos algunos perdedores y algunas organizaciones que se quedan por detrás. Intel era un líder en microprocesadores. Al Intel le han comido el pastel, a AMD. Se dedican ahora a lo que era la CPU, que era la unidad central de proceso de los ordenadores, que era la estrella. Y ahora la estrella es la tarjeta gráfica, a la que estaba relegada a un segundo plano. Así que, desde algún punto de vista técnico, quizá los perdedores son los que se han focalizado en las unidades centrales de proceso, en el procesamiento, digamos, de la máquina. Pero déjame decir una cosa, Alma. Los informáticos tenemos en la mente la ley de Moore. La ley de Moore es esa que dice que cada año se dobla la capacidad de cómputo y la velocidad de los ordenadores. Y esto es porque los ordenadores cada año los fabrican nuevos ordenadores, que fabrican los ordenadores de la siguiente generación. Por lo tanto, cada vez son más rápidos. Esto está permitiendo que la sociedad avance. Algoritmos, por ejemplo, de conducción autónoma de vehículos o algoritmos de inteligencia artificial que salvan vidas, pueden hacer estas cosas por esa gran capacidad de cómputo. Y eso necesita todo tipo de activos tecnológicos. Así que, aquí van a ganar los proveedores de cloud, AWS, Amazon, Google, Azure con Microsoft. Aquí van a ganar los proveedores de inteligencia artificial. Se segregarán, digamos, no los fabricantes de hardware. Los proveedores de soluciones se segregarán en distintas soluciones y habrá uno que será muy bueno para soluciones médicas, otro para soluciones legales, otro para soluciones de propósito general. Ganará Nvidia, AMD e Intel porque el ecosistema va a necesitar cada vez más. Quizás, si me permites, el perdedor son los recursos del planeta. Cada vez tenemos más dificultades para fabricar semiconductores. Cada vez necesitamos investigar más porque el oro que hay es limitado, el cobre que hay es limitado y las tierras raras necesarias son limitadas. Y habrá que darle una vuelta porque esto puede poner en riesgo la escalabilidad. Desde Gartner, predecimos que en el año 2027 habrá paradas eléctricas, apagones eléctricos en centros de datos por la incapacidad de suministrar toda la potencia que van a necesitar todos estos activos. Así que habrá que ver cómo se ajusta el mercado de recursos y de energía para poder suministrar recursos a todas estas máquinas. Pues habrá que estar pendiente de todo eso. Luego te quiero preguntar, ¿Nvidia en este momento tiene límite, tiene techo? Pues en realidad el techo son los recursos del planeta para poder fabricar y también su capacidad para producir. Si produjera el doble, vendería el doble. Hay algoritmos de inteligencia artificial que precisan una cantidad de tarjetas que todavía no se sabe cómo se puede fabricar, pero que cuando existan darán y doblarán y multiplicarán exponencialmente las capacidades de los sistemas. El límite ahora mismo es cómo consigo los materiales, cómo extraigo el oro o el cobre para fabricarlos y cómo los fabrico. Así que ahí está un poquito el límite. Estamos llegando a un límite físico de extracción de materiales, de disponibilidad de materiales. Hay algunos que se cree que no se sabe si va a existir tanto material y se están ya buscando alternativas, por ejemplo, al oro para poder construir semiconductores y alternativas a algunas tierras raras, bastante prometedoras, por otro lado, con lo cual seguramente estos límites se salven. Pero ahora mismo el límite es bastante físico, bastante técnico. Pues así vamos a quedarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A esta hora, Martín Piqueras, profesor en OBS Business School y experto en GAREN. Un placer. Gracias. Buenas noches. Vamos a continuar en esta edición especial. Continuación del cierre de Wall Street con el foco puesto en esos resultados empresariales de NVIDIA. La compañía ha superado las estimaciones con un crecimiento de ingresos del 95% en el tercer trimestre del año hasta los 35.100 millones de dólares, superando previsiones. Sin embargo, no han convencido estas cuentas al mercado. Tenemos a la compañía retrocediendo un 2%. No es una caída especialmente intensa, pero cae. Se sitúa en los 142 dólares con 96. Recordemos que los títulos de NVIDIA han caído al cierre de sesión de un 0,76% hasta los 145 dólares con 89. Y voy a recordar otra cosa que es muy importante y que tiene que ver con el desempeño de NVIDIA en el último año. La compañía, si miramos el gráfico, ahora seguro que nos lo va a contar Franco Machiavelli más adelante, que vamos a hablar con él enseguida. La compañía en el último año se revaloriza más de un 200%, un 202,86%, situándose en nivel de máximos históricos. Así que vamos a ver qué expectativas en torno a la compañía hay, qué se espera de ella después de esta publicación de cuentas récord. Franco Machiavelli, analista de mercados, buenas noches. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Pues valoración de esos resultados de NVIDIA, supera expectativas, supera previsiones. Solamente se habla de retrasos en los chips Blackwell, que es una cosa que ya sabíamos porque no se para de repetir. Y en este contexto la compañía cae en el mercado entre horas, aunque bastante poco. Mañana puede pasar cualquier cosa en realidad cuando abra Wall Street. Sí, bueno, de hecho incluso mañana probablemente, Alma, tengamos un día un poco rojo en el mercado, un día un poco de corrección probablemente. Hemos conocido también los earnings de palo alto, que lo mismo, buenos earnings y las acciones caen. Y en NVIDIA, pues tal y como decías ahora, una subida bastante importante a nivel de tres dígitos a nivel, digamos, anual. Y como decías también ahora, un poco de caída tras los earnings after hours. No mucho, pero es que realmente lo ha hecho muy bien. Pero ¿sabes qué ocurre, Alma? Yo estaba mirando una cosa y me ha parecido curioso. Estaba leyendo las notas del CEO en los resultados y me he dado cuenta, a ver, no es que haya descubierto yo aquí el oro, o el fuego, quiero decir. Pero me he dado cuenta de un patrón que parece estar siguiendo NVIDIA en la presentación de resultados y que necesitamos varias muestras para empezar a confirmar un poco esto. ¿A qué me refiero? Este es el resultado del primer trimestre fiscal, lo que estamos viendo en pantalla, y este es el guidance que daban. Voy a poner un poquito más de zoom. Decían, la expectativa para el segundo trimestre, 28 billones, 28.000 millones en ventas. Bien, ¿cuántos sacaron? 30. Vale, nos vamos al segundo trimestre. ¿Cuáles fueron las expectativas de cara al tercero? O sea, al de ahora, 32 y medio en billones. ¿Cuánto han sacado? 35. ¿Y ahora qué nos dicen? En el guidance de ahora, 37 y medio. Perdón, quería decir anteriormente 32 y medio. Y sale ahora 35. Y ahora nos dicen 37 y medio. El patrón que yo veo aquí, Almas, que creo que siempre dan un guidance, que saben que van a superar, en cualquier caso. Han dado unas cifras muy buenas. Estaba buscando también, de hecho, en las notas he puesto Blackwell, Control-F Blackwell, nueve menciones a Blackwell. Y lo más destacado es lo que pone justamente en donde estoy subrayando ahora. La demanda de Blackwell supera con expectativas la oferta disponible para el próximo año fiscal durante several quarters. Es decir, durante varios trimestres. Todo bien, Almas. O sea, unos earnings muy, muy buenos que cuando lo miramos con un poquito más de perspectiva nos damos cuenta que 94% por encima de lo que fue a nivel interanual. O sea, datos muy, muy buenos, cifras muy, muy buenas, pero que realmente el mercado opta por caer. ¿Qué me viene un poco a la memoria? Tampoco ha sido una gran caída. El wow effect. El famoso efecto wow. Y es que se refiere a que incluso a veces la compañía no solamente debe superar el propio guidance que ellos dieron o lo que esperaba el mercado, sino que deben superar al analista más optimista de toda la compañía en este caso. Eso a veces puede llegar a generar, digamos, excesos en lo que son reacciones del mercado. Pero el fondo, el fondo es buenísimo. Envidia sigue siendo un competidor clave, líder de su mercado y así lo seguirá siendo. Un punto más que, si me permite, Salma, para añadir, vemos algo de desaceleración. No muy fuerte, pero es que ya no sube como subía antes. Sube, sube muy bien. Hoy también lo ha demostrado, pero ya se va relajando un poco, al menos en los ingresos de Data Center. JP Morgan el otro día decía que había que vigilar también el resto de líneas de negocio. Pero es que son ínfimas en lo que son los resultados. Todo el grueso ya sabemos de dónde viene, pero parece estar, aún con muy buenos resultados, y es algo relativamente lógico de entender, estar creciendo a un ritmo un poco más moderado o que se pueda llegar a estimar que sea más moderado. Porque hoy ha sido muy bueno, brillante igualmente, pese a esa pequeñita caída que estábamos viendo en el After Hours. Opinión personal, Envidia va a seguir subiendo, va a romper máximos históricos y va a continuar con esta tendencia probablemente gran parte del año que viene. Así que nos faltaba esto para el Rally de Navidad. Creo que no hay ninguna objeción. Creo que finalmente veremos Rally de Navidad en los mercados. Antes, desde una perspectiva más tecnológica, más científica, al anterior invitado acerca de si no tiene techo, decía que el techo de Envidia son los propios componentes que hay en la Tierra. Desde el punto de vista de mercados, no tiene techo. Correcto. De hecho, estaba escuchando antes al otro invitado y la verdad me ha parecido muy bueno, francamente bueno. Y hay veces que nosotros somos tan financieros y tal, que a veces nos conviene puntos de vista de este tipo de expertos también. Y creo que primero tiene toda la razón, pero también luego añadía el invitado la parte de tierras raras. Que ahí puede que haya un poco manera de sortearlo, capiarlo y volver a poder llegar a suministrar. Pues básicamente todo el suministro, valga la redundancia, y materia prima que se necesita para llevar a cabo. Ahora bien, como acabas de decir tú ahora mismo, Alma, para el mercado no habrá techo. Yo creo que la prueba de fuego era hoy, como he dicho antes. La prueba de fuego incluso para el Rally de Navidad estaba ahora, en mantener la narrativa de fortalecimiento sectorial en el tecnológico. E incluso aunque mañana veamos un poquito de rojo, por lo dicho, no sé, llámalo WowEffect o llámalo... Ahora veremos qué dice igualmente el CEO en la conference call sobre el sobrecalentamiento. Porque en las notas no hay nada. Esto se va a ver en la conference call. A lo mejor ahí podemos llegar a ver algo. ¿Vemos un día rojo mañana? Si es que lo hay, probablemente. No creo que arruine nada, sinceramente. Además, NVIDIA tiene apoyos tendenciales. Si hablamos un poquito de análisis técnico, muy buenos, que en ningún momento ha roto nada. O sea, viene de superar máximos históricos, viene de marcar máximos y mínimos crecientes. ¿Qué es lo que cualquier analista normal y corriente en términos técnicos le podría pedir un valor? ¿Ha cambiado algo con los earnings de hoy? ¿Incluso en After Hours hemos roto este tipo de tendencias? No. O sea, creo que realmente todo se mantiene muy bien. Unos earnings maravillosos pese a la reacción del mercado. Esto antes, en un contexto normal, hubiese supuesto una subida del 8, del 9, del 10, After Hours. Pero al final el mercado está tan mal acostumbrado que al final lo que acabamos viendo son reacciones como las de hoy, que no nos deben de cegar en ningún momento de la realidad que hay del trasfondo, porque, como hemos dicho, a NVIDIA le queda para rato y hoy, sin duda, lo han confirmado, básicamente. Franco, yo creo que tú has estado en la clave de algo que me parece importante, y es que al final NVIDIA tiene que superar las expectativas del mejor analista, del mejor experto, y tiene que mejorar sus propias expectativas, que son las más altas. Claro, exacto. Y no solamente eso, Alma, sino que incluso hay expectativas a veces todavía más altas. Ellos decían, es la tendencia que me estaba fijando antes, ellos te dan un guidance, buen guidance, no voy a decir que no, pero que a priori parece como que saben que lo van a superar. Entonces, ojo con este patrón, porque no es un patrón de un trimestre o dos, ya son tres, cuando lo hemos estado viendo justamente ahora. Entonces, si el mercado detecta esto a tiempo, ahí es donde incluso las valoraciones se vuelven más exigentes, porque el mercado que va a llegar a pensar, no, es que ¿sabes qué pasa? Que NVIDIA siempre te tira un guidance que sabe que va a superar, así que nosotros vamos a ir a por el número, es que es así de irracional a veces el mercado, o de exigente, vamos a ir a por la cifra que ellos pretenden alcanzar tras superar el guidance previsto que acaban de dar. Y ahí empieza a rizar el rizo el mercado. Esto lo hemos visto en un montón de ocasiones, Alma, es una característica, es una dinámica implícita que tienen justamente los mercados cuando empezamos a encontrar valores con tanto liderazgo en el mercado, con tanto fortalecimiento de los EPS, de los revenues, de las ventas, y esta básicamente es una muestra de ello. Opinión personal, creo que van a seguir con este patrón y creo que el mercado seguirá con su patrón también, que no es del todo malo, porque estamos viendo que, lo dicho, pese a todo, no rompemos tendencias, ni mucho menos, pero ojo con viciar tanto este ciclo de guidance, guidance, proyección, proyección, superar al mejor analista o al más optimista, porque cuando eso se resquebrajeó un poquito, ahora porque han sido muy buenos, pero incluso podrían haber sido buenos igualmente los earnings, habiendo tenido un guidance un poquito más normalito o cualquier cosa, y que eso, en otro contexto, puede castigar incluso la acción con caídas del 6 del 7%, completamente injustificadas. Y todo esto vendría dado, por lo que acabo de decir, por esa narrativa de rizar tanto el rizo con proyecciones que cada vez son más y más y más y más optimistas a crecimientos de tres dígitos en algunos casos. Vamos a calmarnos, creo que incluso en vida de cara a futuro puede llegar a vivir un episodio de normalización de aquí a unos años, en términos interanuales, crecimientos y tal, que eso el mercado lo castigue de forma injusta, y ahí, amigos, podemos estar nuevamente ante una gran oportunidad de compra en NVIDIA, porque una normalización en ningún caso es un deterioro ni de los márgenes, ni del crecimiento, ni mucho menos. Es un proceso de estabilización que toda empresa necesita, porque no hay nada que se mantenga así en el largo plazo, para que luego sí, en el largo plazo, pueda seguir siendo sólida. Creo que NVIDIA cumple con todo esto, ahora solamente hay que saber capear y sanear un poco todos esos caprichos que tiene el mercado, y que hoy lo hemos visto en After Hours, porque hoy estos earnings eran dignos de que el mercado subiese, y no ha subido. O sea, es una muestra claramente de lo que estamos diciendo ahora. Pero como he dicho antes, creo que no cambia en absoluto todo el tono de fondo, todo el contexto y el análisis y proyección de NVIDIA, así seguirá siendo, y como he dicho al principio de la intervención, Alma, creo que sin duda, viéndolo de hoy, que era la parte fundamental, tendremos Rally de Navidad. Opinión personal. Maquiabili, muchísimas gracias por ese análisis, por esa opinión personal, y por analizar de forma pormenorizada esos resultados, que hay mucha cifra, mucho dato, y mucho detalle. Un placer y muy buena noche. Muchas gracias, Alma. Un saludo. Gracias. Y vamos a terminar este especial, resultados de NVIDIA, repasando esos resultados. Los ingresos superan expectativas 35.100 millones de dólares. El dato estimado se situaba en 33.250 millones de dólares. Los ingresos crecen un 95% en el tercer trimestre del año. Margen bruto ajustado se ha situado en el 75%, lo que se esperaba. Ingresos del centro de datos, 30.800 millones de dólares. La estimación era inferior, de 29.140 millones. Ingresos por juegos, 3.300 millones de dólares, estimados 3.060. Se esperan ingresos para el cuarto trimestre de 37.500 millones, es decir, se volverían a superar máximos de ganancias históricos. Se prevé un margen bruto ajustado para el cuarto trimestre del 73%. Los envíos de producción de Blackwell comenzarán en el cuarto trimestre del año fiscal 2025. Los sistemas Hopper y Blackwell tienen algunas restricciones de suministro. Ahí es donde está la clave que puede estar provocando caídas en el mercado. Despedimos de esa forma esta edición especial. Resultados de NVIDIA, negocios, televisión, cayendo en el mercado entre otros.